Tatiana trató de contactarse con Disney para que la tomen en cuenta para algún papel en la nueva película de live action de Hércules a través de su cuenta de Twitter donde la reina de los niños explicó que había sido en 1997 cuando ella le dio la voz a Megara esto en la versión español latino de la película por lo que quiere hacer algo en esta nueva película hola Disney dice la voz de Megara en español allá por 1997 quiero hacer algo en el Hércules live action dime cómo por favor Hércules se lee en el tweet acompañado de un vídeo donde se escucha el doblaje de la voz del personaje animado tras este post diversos usuarios de redes sociales también le pidieron a la famosa empresa que Tatiana fuera la opción del doblaje en español de Megara será un musical así lo han confirmado los hermanos Rousseau que fungen como productores pero en una entrevista con Medity añadieron un detalle interesante y es que el musical de Hércules estará inspirado por Tik Tok la famosa plataforma de vídeos cortos que ha cobrado relevancia en los últimos años además recordemos que el formato live action que ha producido Disney como Aladín Mulan Dumbo y el Rey León entre otros no ha recibido buenas críticas ni comentarios favorables de los fanáticos